¿Qué mala sería? ¿Le mueve al inquilino a uno, hijo de puta? ¡Ya metes! Qué tristeza, mano. No, qué mala suerte. ¿Por qué se ha muerto aquí? No, pues no sé. Vino aquí el día porque le había posado y me dio pesado y lo dejé salir. Investigación de cómo murió, señor. Él me mintió. Pero ya se murió, viejo mentiroso. Viejo mentiroso. ¿Sí? No jodas. ¡Págalo igual que nosotros, huevón! ¡Sí! ¡Págalo igual que nosotros, huevón! Sí, ya. ¡Sí! Ya, ya, yo sé. Yo no sé qué capulita es grado, pero creo que se ha tatuado. Depende también quién sea, señor. ¿Y con los 70, huevón, se dice que ya pudiste, ¿qué te parece? ¿Pero 100 euros de la tacada? No, ya se pasó un poco. Sí. Pero se pasó, no, 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 se pasó un poco. 100 euros se pasó, sí. ¿Para qué? 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 Ya, ya, ya. Escúchame, pero ¿cómo está la cosa hoy en día, Pablo? No se consigue, no, no, no. ¿800? ¿800? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Y no es un gran piso que digamos que es un piso de una zona buena? No, no. Hostia puta de mí. No sé. Eh, tenemos garaje, Pablo, y con garaje, y con garaje. Yo sé. Los qué, los qué? Los metamos, ¿no? Los metamos. Ya los metamos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Pablo? No, para eso déjalo vivir gratis, güeyón. ¿Para qué le cobras? ¿Para esa miseria? Pobre señor, tú que le jodas más que la mierda. ¿Para usted? Pablo, usted va a aumentar los 100, va a aumentar los 50 a la mitad. ¡Solo! ¡Solo! No, 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 escúchame, escúchame, escúchame. Te digo una cosa. Las habitaciones están ahora, mira los precios, 400, todo incluido. 430 y pico por barato. Las he visto. Pregúntale a mi mujer, no es mentira. No es mentira, no es mentira. Que sí, que sí. Pero si una persona como el señor, que no molesta para nada, los pañales se los compran solo. ¿Para qué le van a subir más? No sean cabrones. Sí. Adentro. Qué chima, ¿no? Pablo, póngale a la nevera esa hueona, ahí casi. No. No, 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 está, 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 está en más. Sí, sí. No, 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 yo también le doy 200, papi. Ah, no, es que cara, también le doy. Está tramposo, mano. No. En el barrio San José, pequeñita. No. En el centro, en el centro, ahí más barato. Sí, más barato. Incluso los pisos son más baratos, alquileres, mucho más barato. Sí, más barato. Los pisos son más baratos. Los pisos son más baratos, los pisos son más baratos. Pero si los pisos son más baratos, pero si la huele, la huele, se va a robar. Y ella mañana, aquí la chico, ella la chica por lo que se hace. ¿Por qué le hago por lo que se hace? Porque, uno lo que dio, pero si, a lo mejor, ellos ahora, llegan a la primera persona, en el centro de la vida. Los pisos son más baratos. no, ¿sabe cuál es el problema? no es que el precio saca el problema no es que el precio saca el problema no es que el precio saca el problema